¿Cómo estás señorita? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, súper bien, re feliz de que me hasas invitado para esta sección tan especial. Muy especial para mí, es verdad, es muy especial para mí. Bueno, yo a Dana la conocí, ¿hace cuánto ya? ¿Cuántos meses? Y a finales de agosto que fue la grabación del programa de Cordillera de Talentos y bueno, fue la espera de que pasaran dos meses más. Para poder estar acá. Sí, tal cual. Y bueno, también consagrarme ganadora de ese reality que no tenía en mis planes que eso sucediera. ¿Cómo que no? La verdad que nos emocionaste a todos. Bueno, yo estuve ahí en ese programa que le mando un beso a Chori también que me llamó para ser parte del jurado y yo estuve en la semifinal y la verdad que cuando Dana pasó a dar su magia, a hacer lo que ella va a hacer a lo último de la entrevista, la verdad que nos emocionó a todos. Hasta gente muy chiquita que estaba en el jurado también. Sí, una locura. Y la escuchaba hablar y contaba su historia y yo dije, más allá de que sea la ganadora, yo la quiero tener acá en este segmento que tanto quiero que habla tierra para que nos cuente su historia. Una actriz de exportación porque también ella trabaja en Buenos Aires, ahora por el tema de la pandemia, supongo que estás acá. Pero bueno, queridísima, todo de usted. Ay, buenísimo. Bueno, ¿por dónde empezar? Una de las frases que quedó así como muy fuerte ese día que estaba tan emocionada y hoy cada vez que lo cuento también, todo el tema en relación a mi voz. Cómo hacer arte con una voz que había sido tan censurada de alguna forma, bueno, de sufrir violencia de distintas índoles, digamos, y bueno, de una persona muy cercana que se supone que el lugar donde debería ser tu refugio no lo es y bueno, fue un proceso como súper intenso de sanidad y el arte fue parte de ese proceso. Sí, eso está del cual. Dana, te interrumpo porque por ahí el que no sabe, vos haces monólogos, vos escribís. Está del cual. Vos todo lo que sentís en el cuerpo, lo que te va pasando, tus emociones, las expresás de esa manera y así fue como ganaste. Sí, la verdad que fue una locura. Bueno, yo escribo todo lo que tiene que ver con monólogos poéticos y yo siento que para mí es muy importante como artista, como intérprete, ser vulnerable en el escenario, que la gente se sienta identificado con el intérprete y diga, guau, cómo me llegó desde una fibra más íntima. Y quizás no era como lo que aparentemente debería pegar como, bueno, cantar, bailar y demás, sino que era como encima una disciplina artística súper, digamos, con la poesía, la escritura y la interpretación. Era novedoso. Sí, totalmente. Y a la vez, obviamente había gente que podía gustarle o no, pero lo importante en mi caso fue no perder la esencia, ser auténtica, de qué era lo que quería comunicar. Porque como actriz podría haber interpretado cualquier personaje, pero quise mostrar quién es Dana, quién es Dana en su habitación, en su historia, qué me atraviesa y, bueno, un poco es eso. Y yo siento que el arte que hago con la escritura y la interpretación es un grito de libertad. Es expresar lo que tantos años me censuraron como... ¿Por qué decís eso? Y al principio también lo dijiste, también lo dijiste, perdón, te lo tengo que preguntar siempre. Sí, está perfecto. ¿Por qué decís que tanto tiempo te censuraron tu voz? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, yo sufrí violencia de una persona, como dije recién, muy cercana, que a lo largo de toda mi vida fui maltratada físicamente, psicológicamente. Y no solo, digamos, la sumisión en la que una persona, una mujer que está sufriendo violencia, que está sumisa, que no puede salir de ese círculo de violencia, no solo me refiero a eso, sino como comentarios donde esta persona, este agresor, ejercía violencia hacia mí para censurar todo tipo de expresión. Era siempre, tenía como estos silencios, como callate, tu voz es insoportable, no te soporto, te odio, como emanaba de él como un odio impresionante en todo lo que tenía que ver con mi expresión. Yo no podía ser libre de escuchar música, de bailar, de cantar. Y bueno, recuerdo desde muy chica estar en el patio de mi casa y siempre tuve mi lugar como de arte, por así decirlo. Estaba en el patio y yo siempre creaba coreografías, canciones, siempre tuve la necesidad y creo que hoy soy artista, gracias a esa sed que tengo de no quedarme más callada, de no censurarme más, de no tener miedo de mostrar aquello que pasé. Está re bueno lo que estás diciendo porque si bien tanto hablamos hoy en día, lamentablemente lo tenemos que hablar en los medios de comunicación para concientizar tanto maltrato, tanta violencia física, tanto abuso hacia las mujeres, hacia los chicos también. Esta violencia de la que uno no habla, que es la violencia emocional, muy importante también. Porque uno por ahí no sabe, y sobre todo las mujeres, que cuando ejercen este poder sobre una, en este caso lo que está contando Dana, el que te hagan callar, el que no valés, el que no está bien lo que haces, no está bien lo que te pones, no está bien lo que decís, eso también es violencia. Y está bueno, Dana, lo que estás diciendo. Es muy importante para que despiertes a muchas chicas que están del otro lado viéndote. Por eso te quería tener acá. Gracias. Yo realmente pasé por un proceso donde yo sí hice denuncias. Mi consejo es que hagan la denuncia, pero a la vez necesitas estar acompañada de personas idóneas en tu camino que te ayuden a estar fuerte, porque yo en ese momento tuve que salir del lugar donde yo estaba sufriendo violencia. Era muy chica, tenía 17 años y por fin abría los ojos de que lo que me sucedía no era normal. Yo creía que eso era un trato normal. Desde muy chiquita que eras. Sí, desde muy chica. Y atravesar una denuncia acompañada de un amigo que estudiaba abogacía en su momento. Y bueno, fue gracias a que me fueron despertando también otras personas que estaban a mi alrededor. Pero porque lo contaste. Lo conté. Te animaste a contar tu situación. Las que no se animan o los que no se animan también nunca llegan a tener esta ayuda de las personas que los rodean. Tal cual. Muy valiente de tu parte al ser tan chiquitita. Sí, la verdad que era súper chica y bueno, obviamente que tengo recuerdos como bastante feos de esa situación. Y realmente yo creía que no tenía un futuro con todo lo que había soñado desde muy chica con lo artístico. Me sentía, como vos decías, inservible, inútil, como que yo no era valiosa. Porque son tantos años de que te crees todo lo que te dicen. Totalmente. Que pensás que tu identidad está basada en lo que otro dice de vos. ¿En qué momento decidiste abrir tu voz, mostrarle a la gente la hermosa voz que tenés? Lo lindo que transmitís con lo que decís. Yo creo que cada día le doy batalla. Que no sé si hay como un momento clave. Pero me pasó que cuando sí me fui a Buenos Aires a estudiar, bueno, comedia musical. Todo lo vinculado con el teatro, la interpretación y demás. Ese fue como mi portal para decir, nunca más voy a callar mi voz. Pero siento que todos los días es una lucha de que si me vuelvo a cruzar con esta persona, yo tengo que resguardar mi integridad física, emocional. Obviamente yo mantengo mi distancia. A nivel, digamos, de todo lo que me pasó en esa época tan fuerte y tan dura, donde de repente... Siendo tan chiquita también. Sí, tal cual. Y de repente donde familiares que se suponía me tenían que apoyar en ese momento, como era una persona tan cercana, volví a ser revictimizada. Entonces, no es solo... Ahí, digamos, empezó como el camino hacia mi libertad en cierto punto. Y creo que cada día lo es. A veces escucho sus comentarios negativos. O sea, no tiene como violencia física hacia mí, pero sigue ejerciendo como su maltrato a la distancia. O sea, seguramente esta persona que hablas es así, me imagino, en su vida y con las personas que lo rodean. Sí, tal cual. Algo que por ahí lo caracteriza es esto de que se camuflan de una manera que para todo el mundo resultan ser agradables y no lo son. O sea, es un infierno vivir con ellos. Y realmente fue un proceso muy difícil de entender por qué yo termino estando enferma emocionalmente cuando se supone que el enfermo es él, tal cual. Y que obviamente no van a buscar ayuda ni terapia. O sea, yo sí, tal cual. Porque está bien lo que ellos hacen. Y hay demás, pero justa de esa persona que está enferma y te enferma a vos, es la que menos va a reconocer que está equivocada o que le está haciendo un daño a la persona. Pero también creo que si eso no me hubiese pasado, yo no tendría tanta necesidad de expresarme. Y a eso es a donde quería llegar. Pero bueno, como lo dije recién, agradezco que Dana pueda estar acá contando su experiencia porque como siempre digo, toda experiencia de cualquier persona que uno por ahí no conoce termina ayudando mucho más y más de lo que uno se imagina. Y la verdad que siento que es la función de este pequeñito cable de la tierra. Es muy difícil lo que haces porque escribís. Me imagino a raíz de lo que te pasó, esta violencia emocional que sufriste de chiquita. Que hago un paréntesis, hay una serie que se llama Las cosas por limpiar en Netflix. De verdad, porque se trata de esto también. Está muy bueno, muy interesante. Esta violencia emocional, seguramente algún maltrato que viste, algún abuso. Lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso te tiene que ayudar para poder escribir y para sacar tus sentimientos a flor de piel, que es lo que haces. La verdad que eso no lo hace cualquiera porque más allá de escribir, tenés que pararte adelante de gente y con tu cuerpo y con tu voz transmitir lo que te está pasando porque no todo queda en una escritura. Yo le pedí a Dana que prepare un monólogo para que les pueda expresar a ustedes, porque hay mucha gente del otro lado, lo que ella hace. Así que lo vamos a hacer ahora. Primero agradecerte, felicitar que sos hermosa, sos dulce. El momento que te conocí tenés una energía tan bonita. Transmitís cosas muy bonitas y la verdad estoy muy contenta de haberte conocido. Gracias, Dana. Y que estés acá y que te haya conocido todo el público de Mejor de Mañana. ¿Estás lista para hacer, para brillar, hermosa? Sí, el monólogo que les voy a compartir hoy trata un poco del desamor, del encuentro del amor propio con uno mismo y se llama Noviembre. ¿Este lo previste vos? Sí, este es de mi arterio. Nos vamos a parar las dos ahora, vamos a correr los sillones, vamos a armar una especie de escenario acá con Dana. Yo la voy a acompañar, gracias Luquita. Ella se siente más cómoda así, así que... Para darlo todo. Toda usted sos una hermosa y te agradezco de corazón estar acá y el mensaje hermoso que acabas de dar y la confianza de contarlo. Bueno, muchas gracias. Dale, mira, ahí, Juancito. Ah, no, mira, el Bebo, el que te tocó. El que te tocó, no, mentira, son todos perfectos. Dana, corazón, a brillar todo de usted. Muchas gracias. Te regalo mi espacio. Y te van a poner la música. Era noviembre y me encontraba en un lugar extraño. Mis ojos no desconocían que mi cuerpo posaba en una playa. Pero era como si no supiera cómo llegaste allí. Miraba a mi alrededor, pero no encontraba huellas. Me aterró un poco al no comprender quién me había llevado a tan hermoso descanso. Mis manos se encontraban agrietadas por el sudor de esa mañana. El sol estaba radiante, llevando a su máximo punto de ebullición a mi querida frazada, la arena, que me envolvía en un sueño profundo. Me refugiaba y me sumergía en la cálida compañía marrón que atravesaba cada poro de mi piel. Como si cada grano de arena encontrara un rincón para encajar en mí. No había nadie, solo la brisa y yo. Continuaba observando a mi alrededor qué había pasado con mis huellas. ¿Acaso todo ese pasado junto a él lo borró el mar? ¿Acaso la orilla se extendió hasta ahogar todas mis huellas? Eran muchas suposiciones que me confundían. Mis lentes de contacto estaban allí como una especie de flash, recordándome en cada pestañeo sus besos y su mano que me acariciaba. ¿En qué momento se despidió sin avisar? ¿En qué momento se fue a apreciar otro faro con otras manos? ¿En qué lugar se hallaba mi amado? Una ráfaga de viento fuerte me hizo suspirar. Al despertar aturdida en la gran ciudad, percibí que necesitaba descansar. Que mi mente no olvida las hazañas vividas, pero que mi corazón necesita volver a empezar. Me levanté de esa cama que me había tenido atrapada hacía tres años, que por miedo a tropezar con el dolor, preferí no luchar y no caminar más. Dopada con pastillas que en vez de traer consuelo al corazón, lo único que hacen es tapar tu verdad. Hoy resucitaba de aquel entierro prematuro en el que mis penas me habían mantenido atada. Hoy miraba con esperanza la brisa de esa particular mañana y pensé, algunos sueños tienen la capacidad de volverte a levantar. Porque me hiciste emocionar muchísimo, porque tenés una fuerza, porque tenés una voz, porque transmitís muchísimo y porque lo que ella acaba de hacer, ella lo escribió. Y no puedo dejar de pensar que si ella lo escribió es porque a ella le pasó y lo sintió. Y seguramente esto que ella tiene acá te pasó a vos también y a muchas personas como a todos los que estamos acá emocionados realmente. Así que sos hermosa, sos un ejemplo de mujer. Y agradezco lo que acabas de hacer, fue hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Dana.